¡Majalista gitana! Quiere dulces, quiere patanos, quiere todo ¡Majalichacho! ¿La llave? ¡Aquí está cerro con candado! ¿Para qué, gitana? Ah, porque se la come toda la risa ¿Y tú? Se la come toda la risa No, nada, pero... ¡Ay, pobre Dios! La otra, que no comí nada ¡Venga, uno dejo conmigo, chinchín! ¡Déjame, estás conmigo! ¡Qué sabe, cabrón! ¡Ay, yo puedo de mí! ¡No, sí, para de mí! ¡Yo, joder! ¡Esta está roca! ¡Esta está rechazada! ¡Que se lo come todo! ¿Por qué? ¡Ay, por qué sé! Ahí me parece, ya sé ¿Qué repites, palillo? ¿Sabes cuánto digo? ¡Ay, palillo! ¡Ay, palillo! ¡Ay, palillo! ¡Ay, palillo! ¡T mono! ¡Eh, palillo! ¡Ah, palillo! ¡Ay, palillo! verlo con mi película un año como tú quieras que tú que te quieres hacer que soy una radio ay si he muerto ya ay prema está riquísimo y ahora que hacemos donde vamos andete vas nena esto es prohibido estamos en directo